El repunte de la era industrial del cáñamo y la lucha contra el calentamiento global. Una plantación de cáñamo podría significar la paz y amor de la vida ecológica del planeta, debido a que es probable que consuma el dióxido de carbono del aire que respiramos. La planta dejaría alojado en su interior el carbono pesado y nos dejaría respirar el aire más limpio del mundo. La cannabis sativa no solo es una planta psicoactiva, también es noble y muy beneficiosa para el planeta hasta en condiciones extremas. Una planta de cáñamo se podría cultivar en los suelos de Chernóbil y podríamos ver brotes verdes en poco tiempo. Y no solo esto, podría limpiar las aguas sucias del planeta. Por si fuera poco, con las plantaciones de cáñamo se podrían desarrollar diamantes industriales capaces de hacer taladros costosos y hasta el material estrella del futuro, el grafeno, puede ser fabricado gracias a las plantaciones de cáñamo. Quizás sea tiempo para que modifiquemos nuestra prejuiciosa mirada sobre la cannabis y en este video te explicaremos de sus bondades. ¿Cómo el cáñamo puede revolucionar la industria tanto como el grafeno? En 1753, el botánico sueco Karl Linaus identificó las plantas de cannabis sativa. Estas eran cultivadas en Europa y en el oeste de Eurasia y aprovechaban sus fibras y semillas para producir alimentos muy nutritivos. Debido a los procesos de selección y domesticación, las diferencias entre las distintas plantas de cannabis existentes se han ido incrementando. El cáñamo es una variedad de la planta cannabis sativa y su crecimiento es similar a la de una mala hierba, ya que pueden extenderse en todo el terreno sin ningún control. Pero la cannabis sativa no solo es una planta con propiedades psicoactivas. En realidad, esta planta es muy útil y versátil para fabricar muchas aplicaciones y para aplicarse en diferentes industrias. No todo se reduce a las aplicaciones finales capaces de ser desarrolladas con cáñamo. Es una materia prima de bajo costo y con un impacto ambiental beneficioso. El cáñamo puede crecer en todo tipo de suelos y climas, con poca o ninguna necesidad de pesticidas o fertilizantes. Como se adelantó, el cáñamo fue utilizado para fabricar diversos objetos, aprovechando sus maravillosas propiedades. De hecho, los seres humanos han fabricado tejidos con plantas de cáñamo durante miles de años, ya que es seis veces más fuerte que el algodón. Enrique VIII hizo obligatorio el cultivo de cáñamo en el siglo XVI, debido a que con este material se podían fabricar cuerdas de muy buena calidad para usarse en las navegaciones marítimas de Inglaterra. Durante la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos del mundo comenzaron a prohibir su plantación. Por un lado, porque se fueron utilizando otras materias primas de forma paulatina. Y por el otro, por el cambio cultural de la población, que concibió a la planta cannabis como un peligro para la sociedad, por su consumo como psicoactivo, y llevó a los gobiernos a prohibir su cultivo. Pero a comienzos del siglo XXI, el cáñamo volvió a ser considerado en el sector industrial y comenzaron a desarrollarse varios dispositivos y aplicaciones útiles. Por ejemplo, la gran empresa automotriz BMW diseñó un vehículo eléctrico construido con cáñamo, con un material llamado Kestrel. Este material fue desarrollado por la empresa Canadian Motive Industries. El Kestrel contiene tallos de cáñamo con recima de polímero, lo que reemplaza la fibra de vidrio tradicional para construir la carrocería del vehículo. El vehículo es el modelo I3 de BMW y salió al mercado en el año 2013. Tiene un peso de 360 kilogramos menos que los vehículos construidos con los materiales convencionales, lo que reduce su peso y aumenta su eficiencia energética. Otro ejemplo tecnológico con base en cáñamo se encuentra en la construcción de supercondensadores, donde ha superado, incluso, a los dispositivos de grafeno. Los supercondensadores son dispositivos de almacenamiento que pueden descargar grandes cantidades de energía en poco tiempo y son utilizados para los frenados de vehículos, el encendido de computadoras y para la carga rápida de móviles. Casi todas las compañías se encuentran en una carrera por desarrollar almacenamientos de energía cada vez más livianos y duraderos, y muchos de estos nuevos dispositivos están experimentando con grafeno. La desventaja del grafeno es que es bastante escaso y tiene un proceso costoso de extracción e importación. Lo que pocos se imaginaron es que el cáñamo podría aumentar la vida útil de las baterías al desarrollar supercondensadores de cáñamo más rápidos, pequeños y baratos. Hay que sumarle que estos supercondensadores de cáñamo son mucho más eficientes que los de grafeno. En 2004, el Dr. David Mitlin, de la Universidad de Clarkson, ha descubierto que los supercondensadores basados en cáñamo superan la capacidad de almacenamiento de los supercondensadores de grafeno hasta en un 200%. El cáñamo supera el grafeno también en su nivel de accesibilidad y costo de producción. El cáñamo se puede cultivar en casi cualquier terreno o país y puede ser hasta mil veces más barato que el procesamiento de grafeno. También el cáñamo es capaz de regenerar el suelo como ningún otro material del mundo. Esta planta es capaz de mitigar la transferencia de toxinas del suelo que contaminan la agricultura. El cáñamo tiene un buen proceso orgánico de eliminación de desechos. Las raíces de las plantas son capaces de absorber las toxinas para luego almacenarlas en la celulosa para su eliminación. Este proceso se llama fitorremediación, capacidad que tienen algunas plantas, como el cáñamo, y que los agricultores aprovechan para sus actividades. En 1998, el proceso de fitorremediación del cáñamo se utilizó en los cultivos cercanos a Chernóbil. Vyacheslav Duchenko descubrió que el cáñamo era capaz de absorber metales pesados como el cadmio. En este mismo estudio también se verificó que el cáñamo es capaz de absorber pesticidas, solventes, explosivos, petróleo crudo y biotoxinas provenientes de vertederos. También se puede reemplazar los plásticos derivados del petróleo con un plástico hecho de cáñamo. Este tipo de plástico es hasta 3.5 veces más resistente y 5 veces más rígido que los plásticos a base de petróleo y los hechos con fibras sintéticas. Esto significa que este plástico sería degradable, más duradero, resistente y liviano que los plásticos tradicionales. Actualmente, el desafío está en desarrollar los procesos para que sean tan económicos y con la logística desarrollada de los derivados del petróleo. El mayor obstáculo del cáñamo es su asociación con el cannabis psicoactivo, a pesar de que el cáñamo contiene un 0.3% del material psicoactivo, tetrahidrocannabinol. En numerosos países se frenan las investigaciones y desarrollos tecnológicos debido a que es ilegal. Estados Unidos es el mayor importador de productos de cáñamo, según un estudio de la revista Hand Business Journal, y en la actualidad, solo las universidades que realizan investigaciones agrícolas pueden cultivar cáñamo en este país. En cambio, el cáñamo se cultiva legalmente en China y produce unas 44.000 toneladas al año, lo que equivale al 40% del total mundial. Se proyecta que el mercado derivado del cáñamo de China podría crecer a 14.5 mil millones de dólares para 2022. Y podría afirmar a este país como el líder en producción de microchips debido a sus altas inversiones en materiales novedosos, como el grafeno y el cáñamo. El cáñamo ya está entretejido en el futuro de las industrias automotriz, de la construcción, de la renovación energética y para reducir el impacto medioambiental. Una vez que se utilice por completo y sea legal, la cannabis podría modificar la economía global. Plantar cáñamo en almacenes puede limpiar el dióxido de carbono del ambiente. Los bosques y vegetación son sumideros de calor debido a que tienen la capacidad de absorber el carbono de la atmósfera por medio de la fotosíntesis, que adhieran a su estructura celulosa. Este es básicamente el proceso de secuestro de carbono. Y el cáñamo es una planta dotada con un rápido crecimiento y esto es positivo para capturar de forma rápida el carbono de la atmósfera. Los actuales desafíos de estos cultivos se encuentran en lograr plantaciones que no destruyan el ecosistema de los terrenos y la biodiversidad existente. Luego de décadas de experiencias, se sabe que los cultivos producen un alto impacto ambiental en los suelos. Ya sea que se planten maíz, soja o caña de azúcar, se produce una modificación del suelo que puede afectar su nivel de pH y sus nutrientes, lo que puede desgastarlo hasta hacerlo inútil. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la única solución viable para disminuir los gases de efecto invernadero es sacar el dióxido de carbono de la atmósfera. Pero el cómo se logra este objetivo se ha convertido en un tema complejo. Existen plataformas que intentan desarrollar nuevos procesos para capturar carbono del ambiente. La forma tradicional implica reforestar grandes extensiones de tierra para que, por medio de la fotosíntesis, la vegetación consuma el carbono de la atmósfera. Los métodos de captura y almacenamiento de carbono, en su sigla CCS, que significa Carbon Capture and Storage, buscan almacenar de forma segura el carbono del ambiente. Las primeras intenciones de esta tecnología se originaron en 1980 y con la perspectiva de poder almacenar carbono en el subsuelo o en el océano. Sin embargo, la aplicación de estos procesos se dio con numerosos obstáculos económicos y también ambientales. Por un lado, puede reducir el rendimiento económico de las instalaciones industriales debido a los altos costos y, por otro, existen riesgos de fugas con efectos devastadores sobre el clima y sobre las aguas subterráneas. En cambio, el método de captura y utilización de carbono, en su sigla CCU o Carbon Capture Utilization, implica reutilizar grandes cantidades de dióxido de carbono para convertirlo en un recurso energético. Es decir, la meta no sería convertir al carbono capturado en un residuo para almacenarlo, sino la de poder generar un nuevo tipo de combustible. Este combustible sintético, con base en los residuos de carbono, podría ser útil para generar aplicaciones en un ciclo cerrado y sin emitir carbono al ambiente. Esto crearía una práctica más sostenible con el medio ambiente y con un gran atractivo para los ciclos económicos.